Muy buenas tardes, pues tenemos lo primero una última hora y es que la federación ya ha anunciado el nombramiento de Monse Tomé como nueva seleccionadora nacional femenina. La asturiana será la primera mujer en ostentar el cargo y se estrenará en septiembre en la Nation League ante Suecia y Suiza. Todo esto lo he dicho en un día en el que hemos conocido esa destitución de Jorge Vilda. En el comunicado la Federación Española de Fútbol ha querido recalcar que esta va a ser una de las primeras medidas de renovación que ya prometió Pedro Rocha, el presidente en funciones y también es un comunicado, el de Jorge Vilda, en el que han querido elogiar y hablar de la trayectoria al frente de la selección del hasta ahora seleccionador. Todo esto en un día en el que, como bien decís, también aquí en el TSD ha habido reunión entre Víctor Francos y Pedro Rocha y es una reunión que ha terminado hace muy poquito, les hemos visto saludarse justo al salir y en la que iban a tratar el caso Rubial.